Un análisis realizado en octubre por Facua revela que las facturas de la luz pueden inflarse más de 20 euros al mes si tienes una oferta de mercado libre en lugar de precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, del mercado semirregulado. A la gente cada vez le suena más eso de PVPC, precio voluntario para el pequeño consumidor, la tarifa semirregulada. El problema es que muchos no saben cómo volver a tener ese precio. Hay que acudir a uno de los comercializadores de referencia, impuestos por el gobierno, empresas que pertenecen a los mismos grupos empresariales que en el mercado libre ofrecen otras tarifas mucho más caras y que podemos localizar fácilmente. Nosotros en la página web de Facua damos la información sobre sus páginas web, teléfonos gratuitos, para volver, para recuperar una tarifa que nunca debimos dejar de tener. Una tarifa que era cara, que hoy sigue siendo cara, pero desde luego no tanto como los prohibitivos precios, como los abusivos precios del mercado libre que nos ofrecen las eléctricas, engañándonos o con ofertas un tanto confusas, donde nos hacen creer que pagaremos menos, pero en realidad vamos a incrementar enormemente la factura. Y es que cada kilovatio hora de electricidad del mercado libre se factura hasta un 46% más caro que en el mercado semirregulado. Gracias por ver el video.